de la semana pasada. La ola de violencia que ha sufrido nuestro país, sobre todo con la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Más adelante les tendremos todos los detalles de cómo se encuentra la provincia, de cómo se encuentra la ciudad de Manta. Antes de iniciar con el desarrollo de las noticias, vamos a ver qué nos deparan las condiciones climáticas para las principales ciudades del país. Y nos quedamos en la capital de los ecuatorianos. Quito a esta hora está frío, amanece con 6 grados centígrados. El cielo está nublado, hace algo de frío, así que salir bastante abrigado. La posibilidad de lluvia es del 29%, al parecer no va a llover. Las condiciones climáticas mejorarán en el transcurso del día. A las 11 de la mañana se estima que la temperatura llegue a 17 grados centígrados. Así que muchísima precaución, protector solar siempre importante para la piel. Vamos rápidamente hasta el puerto principal. Hoy aquí amanece con 24 grados centígrados. También el cielo está parcialmente nublado. Hay cero posibilidad de lluvia y las condiciones climáticas de igual manera van a cambiar. A las 11 de la mañana, 29 grados centígrados. Así que también cuidarse de los rayos solares. Finalmente vamos hasta el Azuay, Cuenca. Amanece con 5 grados centígrados. Aquí sí se registra ligeras lluvias, así que mucha precaución, conduzca con cuidado y no exceda los límites de velocidad muy importante. Con esta información vamos al desarrollo de las noticias. Y les contamos que el cuerpo sin vida de un hombre no identificado fue encontrado en el estero que atraviesa los canteros de un ingenio azucarero en el Cantón Naranjito. La persona, el cuerpo de esta persona se encontraba con las manos atadas. Flotando en las aguas del estero Guaví, fue encontrado el cuerpo de un hombre no identificado que ya presentaba un estado avanzado de rigidez. El hallazgo fue reportado antes del mediodía de este domingo en el sector 3 de los canteros de un ingenio azucarero en Naranjito. Las pocas personas que lograron llegar al sitio del hallazgo no conocían a la víctima y cuando llegaron los agentes policiales, tuvieron que pedir la ayuda del cuerpo de bomberos para sacar el cadáver del agua. Ahí confirmaron que tenía sus brazos amarrados. Y nada, pues hemos procedido acá con los compañeros al punto para poder ayudar con la recuperación del cadáver que se ha encontrado este día. ¿No fue tan complejo tampoco el trabajo ahí, no? No, afortunadamente no, porque la verdad que dijeron que era algo profundo, pero no, no estaba tan profundo. Se pudo tranquilamente, pues con los compañeros fue trabajar tranquilo. La víctima presentaba heridas en su cabeza y en los alrededores del estero había manchas de sangre. Las pericias policiales apuntan a determinar la identidad del fallecido y las motivaciones de su asesinato. Solo en una semana, Naranjito ha registrado cuatro muertes violentas, informó Miguel Laje. Un hombre murió durante un cruce de balas en un intento de asalto a una acería china situada en el recinto del Daco, en el sector de Roberto Asturillo. En Milagro, esto ocurrió en Milagro. Esta sería la tercera ocasión que la empresa es víctima de organizaciones delictivas. La acería china que opera en el recinto del Daco del Cantón Milagro se convirtió en el escenario de una muerte violenta como consecuencia de un enfrentamiento armado. Según el reporte policial, a primeras horas del sábado alrededor de 12 sujetos fuertemente armados llegaron a las instalaciones de esta empresa privada para cometer un asalto. En ese momento se produjo un cruce de balas, del que resultó muerto Christopher Marlon Barcia Sedeño, de 32 años de edad. La fiscalía, como titular de la acción penal pública, le toca investigar y la empresa va a colaborar con todas las cámaras, con todas las evidencias, vestigios que tenga para descubrir cuáles son. Inclusive puede haber gente infiltrada adentro. En los ventanales de la Garita de Seguridad y otras oficinas se evidenciaban los orificios de los proyectiles. Esta no es la primera vez que la empresa es blanco de la delincuencia, pues el pasado 13 de julio una organización delictiva les lanzó un artefacto explosivo, que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar. Lamentablemente han sufrido ya tres atentados. Han intentado ingresar a la fábrica con armas y ha habido una pérdida humana en ese sentido de un delincuente. El fallecido no registra antecedentes penales y su cadáver fue llevado a la morgue de milagro, informó Miguel Laje. Asesinaron a balazos a un hombre conocido como Tres Patines en Porto Viejo, provincia de Manaví. Una persona que estaba junto a él resultó herida y se encuentra con pronóstico reservado. Dos personas estaban conversando afuera de esta boutique ubicada en la parroquia picoazada de Porto Viejo y de pronto fueron atacadas a bala. Había llegado aparentemente un vehículo con dos sujetos. Se bajan y realizan detonaciones en contra de dos personas. Una de ellas fallece lamentablemente. Se trata de Johnny Tejada, conocido en el sector como Tres Patines. Hemos verificado en las primeras averiguaciones de los sistemas, no registra ninguna actividad, ningún acto pendiente. La otra persona que recibió los impactos de bala se encuentra gravemente herida, recibiendo atención en una casa de salud donde se mantiene con resguardo policial. No sabemos el grado de relación de estas personas, aparentemente serían amigos, conocidos. Sin embargo, la persona que está en el hospital está crítica y está siendo tratada por los galenos de turno. La Dinased investiga el móvil de esta nueva muerte violenta y busca a los implicados en el ataque. Estamos realizando las primeras investigaciones. Aparentemente sería arma corta de lo que conocemos. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinarán exactamente con qué tipo de arma se utilizó en este hecho violento. Informó Roselena Vázquez. Varias muertes violentas se registraron en Guayaquil. En Durán, una balacera dejó dos personas heridas. A continuación, un informe. Un ciudadano de 65 años encontró la muerte mientras terminaba de comer en este restaurante ubicado en la cooperativa Siete Lagos de la Floresta 3. En ese instante se produce un robo cometido por tres sujetos en moto. En eso existe el forcejeo, la resistencia y en la huida por parte de los presuntos delincuentes ocasionan disparos y estos disparos hieren de manera fatal al ciudadano. Se entiende que no hubo una intención o no era el objetivo este ciudadano, sino en medio del robo, pues lamentablemente tenemos la pérdida de esta vida. Tres horas antes, una mujer de 65 años fue asesinada por sujetos con los que había hablado minutos antes en el Guasmo Sur. Luego de haber terminado esa conversación, se acerca a dialogar con una vecina frente a una tienda, luego de lo cual estos mismos sujetos con los que habría estado conversando le ocasionan múltiples disparos ya de manera intencional. Se tiene como una línea preliminar dentro de la investigación que la señora tendría a un familiar de manera directa detenido, cursando alguna pena o sanción en la penitenciaría del litoral. Sicariato aquí en La Garzota, lámpara. Entre tanto, en el sector de La Garzota, al norte de Guayaquil, se registró un ataque violento en contra de los ocupantes de este auto. Uno de ellos murió y los otros dos resultaron heridos. Por otro lado, en el cantón Durán, dos hombres resultaron heridos en una balacera registrada en la cuarta etapa del recreo. Mientras que la tarde de este domingo en la cooperativa Cristal del Guasmo Sur, un hombre fue asesinado a balazos. La policía busca a los implicados en estos hechos violentos, informó Roselena Vásconés. Ahora les contamos que las muertes violentas siguen aumentando en la provincia de Santa Helena. Gatilleros ingresaron a una vivienda y dispararon a un grupo de personas, dejando un fallecido y tres heridos. Mientras tanto, en el cantón Salinas, la policía encontró a un menor de edad asesinado afuera de una discoteca. También en el barrio La Floresta, una persona fue acribillada. Este fin de semana, tres muertes violentas se registraron en la provincia de Santa Helena. El sábado anterior, aproximadamente a las 20 horas, en el barrio San Raimundo del Cantón La Libertad, una persona fue asesinada. El fallecido fue identificado como Cristian Efren Carvajal González. La balacera dejó tres personas heridas, entre ellas un infante y su madre. Un vehículo color blanco se había trasladado al lugar y realiza varios disparos a unas personas que se encontraban al interior de un inmueble, compartiendo alguna reunión. El producto de esto, hay una persona, las personas, las tres personas heridas y el oxizo. Pasada la medianoche en el sector San Lorenzo del Cantón Salinas, frente a una discoteca, estaba el cuerpo sin vida tendido en la calzada de un joven de 17 años, de nacionalidad colombiana. Según la policía, el menor trataba de ingresar a la discoteca con unos familiares. Lo que manifiestan es que llega una persona caminando, vestida de blanco y procede a realizar los disparos. Vamos a analizar más adelante, a ver si tiene algún vínculo con alguna banda delictiva que operaba acá en el sector o simplemente fue por algún ajuste de cuentas. Después de realizar el levantamiento del cadáver, las personas que estaban en el interior del centro nocturno fueron desalojadas. Hubieron algunos disparos, como unos cinco, más o menos, sí. Tuvimos que ir allá, todos se ocultaron, uno fue en el baño, otro por allá, yo me subí allá arriba. En horas de la mañana de este domingo fue acribillado Héctor Gualevaque en el barrio La Floresta del Cantón Salinas. Según los moradores, solo se escucharon los disparos. Cinco para las seis, más o menos, tres o cuatro disparos se escucharon. Se escuchó en un carro que rodó a lo que fueron los impactos. Agentes del Departamento de Criminalística realizaron las pericias y el levantamiento del cadáver. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Cinco cincuenta y cinco de la mañana, amigos queridos, nueva semana, nuevo lunes. Adiós, buenos días. Una nueva semana de labores, buenos días, Robert, amigos en casa, bienvenidos a TVC a primera hora. Quienes se suman a nuestra señal. Una nueva semana de oportunidades, aunque el fin de semana estuvo bastante complicado para el país. Complejo, complejo para el país, pero eso nos quita la gana de ser lo mejor para usted. Así que ponga toda la buena energía y el ñeque necesario. Los que están de vacaciones, disfruten de las vacaciones. Sigan durmiendo. Bendito es usted. Eso, ellos que están en la camita viéndonos. Así que el abrazo, mucho para juntarles. Como siempre, hay una frase que aparece en pantalla, el cual nos permite visualizar mejor la vida. Tus sueños tomarán tiempo, requerirán esfuerzo, dedicación, sacrificio. Pero al final de todo eso, valdrá la pena. Así es, mi papi siempre decía que la vida se trata de una carrera de constancia, sacrificio, pero sobre todo disciplina. Sí, totalmente de acuerdo. Y su padre es un hombre sabio. La vida es una constante. Vamos en carrera de velocidad. No, vamos lento. 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 Vamos en una carrera. De resistencia. De resistencia, lento. Ir programando y ahí irán saliendo las cosas. Cuando tiene claro, van saliendo. Y cada uno de los tropiezos va en señal. Esa es parte de... Así que, a levantarse. Buena semana. Vamos entrando ya a la parte final de este mes de julio. Voló, voló, sinceramente. Ya mismo estamos en Navidad otra vez. Ya mismo, ya mismo. Así que, nuestro abrazo grande. Triste noticia el fin de semana. Muy complicado. Así es, el fin de semana estuvo bastante complicado y como ya lo habíamos anunciado, tenemos todos los detalles y les contamos que sicarios asesinaron con un fusil al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Dos personas fueron víctimas colaterales de esto. Una murió y otra resultó herida. La policía recuperó un fusil, municiones. Es una granada increíble, pero increíble. Lamentable. Mientras nos ven trabajando. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado en un ataque armado registrado durante un recorrido previo al inicio de varias obras en Manta, provincia de Manaví. El alcalde aquí que lo mataron ahí. Y a una chica también. ¿Hay dos personas? Dos personas y otra fue herida, pero aquí en el hombre. ¿Uno carro? Un carro, un carro, doble cabina negra. Una sola persona bajó y dicen y lo disparó ahí. El hecho ocurrió la tarde de este domingo 23 de julio en el barrio 15 de septiembre, donde también falleció como víctima colateral la deportista Arianna Estefanía Chancay, de 29 años de edad. Una chica que estaba ahí, yo creo que aquí en el barrio, sí. Un policía que era parte de la seguridad del burgo maestro replió el ataque hiriendo a uno de los sicarios que estrelló un kilómetro de la escena el vehículo robado en el que huían. Allí encontraron una granada que fue desactivada con una detonación controlada. De la unidad del GUIR, que son especialistas en este asunto de que se fue encontrado una granada en el vehículo que ustedes pueden observar en este lugar. Y se acaba de cumplir con ese procedimiento. El detenido implicado en este ataque violento es de nacionalidad venezolana. Está en una casa de salud donde permanece estable. Durante la búsqueda de los otros cómplices, la policía encontró un fusil, municiones y otras evidencias. Conocemos que han participado otras personas del número y que exacto no lo sabemos, pero de lo que han manifestado los moradores del sector aparentemente serían entre tres o cuatro. Además confirmaron que en Manaví el alcalde Agustín Intriago y el alcalde de Puerto Viejo son las únicas autoridades electas que en este periodo tenían seguridad policial. Tenía amenaza del alcalde. Bueno, pues es la razón por la que tenía seguridad, pues sabemos que existían las denuncias de la respectiva fiscalía. Al cerrar la jornada, el cadáver de una persona fue hallada en Manta en una vía de tercer orden. En Steve Vivienda, eso estamos recabando información. Al momento no le podría indicar si vinculación, porque están recabando información. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. El asesinato del alcalde de Manta sin empleo generó reacciones de las autoridades y políticos que condenaron este atentado. Conozcamos lo que dijeron. El presidente Guillermo Lazo en su cuenta de Twitter expresó que ante la lamentable noticia por el fallecimiento del alcalde de Manta, víctima de un atentado, ha dispuesto al comandante general de la policía activar el contingente necesario para que los responsables sean ubicados y respondan ante la justicia. El segundo mandatario, Alfredo Borrero, se solidarizó con la familia de Agustín Intriago, exigiendo que todo el rigor de la ley caiga sobre los responsables. El ministro del Interior, Juan Zapata, aseveró que la policía se encuentra totalmente desplegada para localizar y capturar a los responsables de este repudiable acto. El alcalde, Aquiles Álvarez, dijo estar en shock. Dios tenga misericordia de todos y nos cubra con su sangre poderosa. Ganas de llorar. Un abrazo fuerte a su familia. Mientras que el alcalde de Durán, Luis Chonillo, siente rabia e indignación ante el cobarde ataque. Urge tomar acciones contundentes contra la violencia y que la mayoría de los alcaldes se exponen a diario y eso no debe ser ignorado. Para la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, este país cada día duele un poco más. La violencia sigue arranchándonos más vidas. Merecemos vivir en paz. La Asociación de Municipalidades del Ecuador pidió al presidente Guillermo Lazo convocar urgentemente a una sesión de trabajo al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, con el fin de tratar el modelo de gestión de seguridad debilitado que tiene el Ecuador. Para el Consejo de la Judicatura, la lucha contra la violencia y el crimen organizado requiere de esfuerzos coordinados en todos los niveles, incluyendo a la función judicial. Mientras que la Fiscalía General del Estado informó que por este ataque armado que dejó dos fallecidos, se ha aprendido a una persona que habría participado en el hecho, informó Roselena Vascones. Mientras tanto, la ciudadanía de Manta está consternada ante el asesinato del alcalde. Entre lágrimas e indignación, amigos y simpatizantes acompañaron a la familia en los exteriores de la Casa de Salud y también en la morgue. Fueron dos disparos los que recibió por la espalda el alcalde de Manta, Agustín Intriago, un hecho que la gente de esta ciudad se negaba a creer. Yo te pedí hace ya tres años por la vida de mi amigo, no lo me lo quites, por el amor de tuyo, su grito, no me quites a mi alcalde, por favor. Familiares, amigos, simpatizantes y colaboradores apenas escucharon la noticia se trasladaron hasta el hospital Rodríguez Zambrano, donde recibía asistencia médica. Estuve con él, lo abracé y ahí hasta le hice un video, fue un presidente de la pradera, contento y nos mira ahorita, en la mañana, sano y sábado y ahorita estamos con esta noticia. Allí lloraban y hasta oraban por su recuperación. Muchos abrazaban la fe de que iba a ganar la batalla, como ocurrió con el COVID en el año 2020. Y no creo que no haya muerto, no creo en el nombre de Dios, es una gran persona. Fue la ex concejal y actual directora de seguridad ciudadana María Beatriz Santos quien confirmó el deceso. Hemos perdido al alcalde, pero estoy segura que su plan legado, ese legado de servicio va a continuar en Manta. El llanto de los mantenses se volvió más desgarrador al ver que lo que tanto temían acababa de confirmarse. El único pecado que ha hecho Agustín Intriago es sacarnos adelante, hacer un buen líder y por eso acabaron con él. Junto al alcalde, una joven deportista víctima colateral también falleció. Agustín Intriago fue elegido como alcalde de Manta en 2019 y fue reelecto en las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero del 2023. Un político, el que ha fallecido hoy día, como es el señor alcalde, pero no sabemos el móvil del crimen. Eso es que tiene que investigarse todavía y en eso estamos. Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Lamentable lo que ha ocurrido, nuestra solidaridad con la ciudad de Manta. Cambiamos de ámbito de la información y ahora les contamos que robos a locales comerciales, vehículos y viviendas tienen lugar en el sector de la comuna. En varios videos captados por las cámaras del barrio se puede constatar el proceder de los delincuentes. Los conocidos vienen los carros, hay carros que se parquean para allá y vienen, están pillando a las personas que ya se bajan o vienen por la calle. Procedimiento común de los delincuentes en el barrio de la comuna es timbrar los domicilios esperando constatar si existe alguien en su interior. Tal como se observa en los videos, proceden a ingresar a las viviendas a sustraerse lo que más puede. La sorpresa que se llevarán en este hogar cuando se den cuenta que existe menos una televisión y un cilindro de gas. Hay bastantes robos, en el caso de acá se robaron a las 7 de la noche y nosotros están ahí. Tienen llave para entrar. Como si fuera poco, se ingenian para romper toda seguridad de puertas y llevarse la mercadería. Hace varios meses esta farmacia fue la elegida por Lampa. Se demoran media hora, traen una camioneta, le enganchan, me explotan los seguros, me explotan el portacandados, se dan el lujo de abrir la puerta, prender las luces y empezarme a robar. Por eso los moradores de las calles Humberto Albornoz y Fulciencio Araujo piden mayor seguridad para el barrio, informó Javier Rosero. 6 con 5 en la mañana, vamos con Don Topo de la información. Javier Rosero está en el punto de la comuna. Los vecinos ahí se encuentran realmente preocupados por los índices de inseguridad. De hecho, ahí podemos ver alerta, sector organizado. Ladrón cogido será ajusticiado. Don Topo está en ese punto. Debole paso, no lo vemos, pero ya está. Ahí está, junto a los vecinos. Adelante. Robert, buenos días. Robert, así es nosotros. Este día lunes nos encontramos desde tempranito acá en el sector de la comuna, exactamente en la Fulgencio Araujo y Humberto Albornoz. Estamos ya con los vecinos porque ellos están preocupados. Antes de nada, pero vamos a intentar cruzar la calle porque el problema radica justamente en la Fulgencio Araujo. Vamos a intentar con mucho cuidado cruzar la calle. Vecinos, por favor, por acá. Ahora, como usted acaba de ver, tan peligrosa está la cosa por aquí que el rótulo nos decía, alerta, que el ladrón cogido será justiciado. Señor, ¿qué es lo que pasa, señor, aquí en esta calle, en la Fulgencio Araujo? Porque esta es la calle del problema, usted me decía. Buenos días, señores del Canal 5. Gracias por haber venido y acudido acá al pedido de nosotros, de la ciudadanía. La verdad que aquí en este sector y en todos los sectores, pues nos referimos ahorita a la Fulgencio Araujo. Estamos muy preocupados por ese asunto de la seguridad. Que hay mucha gente que ha venido mala, ha habido asaltos, ha habido robos. Hemos tenido que poner un sistema de alarmas que estamos los vecinos de este sector. Pero pedimos, por favor, al gobierno que estamos, que la Secretaría de Seguridad, pues nos ha ofrecido, hace unas tres semanas o un mes, que han venido acá a la Casa Comunal, porque esto es la Comuna Santa Clara de San Emiliano. Es decir, las alarmas comunitarias pusieron ustedes más y les ofrecieron poner las alarmas comunitarias de ustedes. Claro, del municipio, del municipio de la Secretaría de Seguridad ofrecieron las alarmas comunitarias, de lo cual no están cumpliendo nada. Inclusive, la policía no está acudiendo, nos han bloqueado inclusive hasta el 911. No tenemos ayuda para esto de la seguridad. Muy bien. Señor, ¿y la policía? Bueno, la policía aquí, como le manifesté a usted, hay un conflicto porque tenemos acá al lado el UPC de las casas y el otro al otro lado, que es el de Miraflores. Pero desgraciadamente, nosotros cuando llamamos necesitamos algo de urgencia, ellos no vienen. O se demoran, vienen a la media hora, imagínese. Nosotros hemos visto ya algunas cuestiones que han pasado aquí. ¿Qué sucede con estos automóviles que vienen y justamente abren los locales? ¿Cómo abren los locales? Vea, miren esta farmacia que queda aquí a unos metros. Hubo una situación que no pudieron abrir con las gatas que ellos tienen. Han tenido que traer, imagínense, son tan osados los delincuentes que traen una camioneta, le amarran con una cadena y le jalan. Imagínense. Se las diga de todas maneras. De todas maneras. Así es que, entonces, los moderadores, especialmente de esta calle, tuvimos que nosotros poner una alarma que está ubicada justo ahí, vea. Entonces, para salvaguardar nuestra seguridad, pues porque verdaderamente... ¿El pedido cuál es entonces? O sea, que cualquiera de los dos UPC con los policías puedan circular también por esta avenida de acá. Vea, yo considero, tenemos nosotros un local, un reten acá arriba, tres cuadras, que ese deberían ocuparlo porque está desocupado muchos años. Entonces, eso le pedimos a las autoridades que, por favor, porque arriba es más conflictivo que aquí, inclusive. Muy bien, Roberto, amigos televidentes, esta es la información que levantamos nosotros de este día lunes y desde acá, desde el sector de la comuna. El pedido a las autoridades que, por favor, circulen por este sector de aquí, por la Humberto Albornoz y la Pulicencia Araujo, porque, como ustedes habían visto, los ladrones son tan osados que incluso los locales comerciales se abren las puertas, no se sabe cómo. Vienen con otros automóviles, amarras, cadenas, y otra cuestión más con la Secretaría de Seguridad. Les ponga las armas porque la que suena acá es puesta por los propios vecinos. Con esta información, regresamos con ustedes. Nosotros avanzamos para conocer más al respecto de la Fulgencio Araujo. Buenos días. Gracias a don Topo, a Javier Rosero. Tiene que tener la comunidad el apoyo, sin duda, de la autoridad. Sin eso, frente a los pillos, estamos con una pata, una pata coja. Hay un UPC que decían incluso a los vecinos que está deshabitada, que bien les puede dar, la policía no acude a tiempo. Algunos dolores de cabeza que les haremos ver, porque las horas pasen y don Topo está en este sector. Así que, llamado de auxilio para la policía por parte de los vecinos de la comuna. Y otro llamado de auxilio también hacen nuestros vecinos del sector de La Gasca, al norte de Quito, y es que sujetos armados robaron las pertenencias de un grupo de jóvenes. Según los testigos y lo que afirmaron, es que también se escucharon disparos, por ello piden más control en este sector. La Gasca, al norte de Quito. Tres jóvenes se encontraban a altas horas de la noche afuera de una vivienda, hasta que aparece este carro. Se bajan tres sujetos armados y van directo donde las víctimas. Porcejean. Uno de ellos tiene un gran cuchillo. La joven reclama, pero el lampón la golpea, a tal punto que la deja en el piso para arrebatarle la mochila. Desde otro ángulo, se ve como agreden a otro de los chicos, dejándolo en el suelo. Se escuchan disparos. Una vez cometido el robo, los antisociales se suben al carro y emprenden la huida. Uno andaba disparando, le fue siguiendo a un chico disparándole, y él se fue corriendo a la esquina. Cuando ya se fueron, él regresó y les dio un patazo a la puerta del carro. Acudimos a esa calle, muy cerca de la Universidad Central. Es notoria la presencia de jóvenes libando que se quedan hasta altas horas de la noche, mencionan los vecinos, por lo que se convierte en empresa fácil de lampa. Lo malo es que los estudiantes salen de la universidad y vienen a tomar aquí. Y saben que son pedidos universitarios, primero el expendio de licor está prohibido por estas partes. Creo que si no estoy mal, son a 100 o 200 metros. No se respeta eso, la intendencia viene de vez en cuando, si es que viene. Por aquí prefieren circular rápido, sin regresar a ver, porque los delincuentes están al acecho. Se ingresan a las viviendas, aprovechan para sorprender a los distraídos. A mi hijo cuando iba caminando a la universidad, un señor acogido por el hombre le ha dicho, le ha ido como que amigo así, hasta que le pidió el celular. Piden patrullajes porque pese a las cámaras de seguridad, la situación no ha cambiado desde hace algún tiempo. Al contrario, es una constante por la que ya no pueden vivir tranquilos. Informo, Marilyn Jaramillo. Es que el problema del expendio de licor en zonas autorizadas, la falta de revisión, de asistencia, de imponer la ley de algunas autoridades, eso hace que se tornen zonas inseguras, sobre todo la gasca, una zona que era realmente lindísima, ahora azotada, como ven, por parte de los pillos. Expertos en seguridad anunciaron la existencia de territorios santuarios en la ciudad, barrios que estarían siendo liderados por grupos delictivos y que impondrían sus prácticas económicas e ilegales en sus calles de habitantes. ¿De qué se trata? Pérez de la atención. Es con este camarógrafo que monta la que viene a grabar aquí. Situaciones como esta estarían evidenciando el poder que los grupos delictivos organizados tienen en la capital. El pasado viernes uniformados fueron impedidos de efectuar un operativo de control en el sector del Comité del Pueblo en el norte de Quito, por parte de varios ciudadanos, quienes con improperios y amenazas expulsaron a los gendarmes del lugar. Bien, habíamos realizado un operativo interinstitucional. Lamentablemente la ciudadanía del sector que está dedicada a las ventas ambulantes, al informalismo, se pusieron en una manera agresiva, poco colaboradora con el operativo. El coronel en servicio pasivo y experto en seguridad, Mario Pazmiño, señala que esta hostilidad con la que los habitantes estarían reaccionando ante la presencia policial se debería al aparecimiento de territorios santuarios, mismos que estarían controlados por una organización delictiva. Esa organización delictiva lo que hace es establecer las normas de comportamiento y también establecer diferentes acciones dentro de su territorio. Esa organización se encarga de mantener a sangre y fuego ese espacio territorial. Enfatiza que los GEO o grupos delictivos organizados establecerían en estos territorios o barrios sus actividades ilícitas, sin miedo al control de las autoridades. En esos espacios territoriales donde el Estado solo observa, no puede tampoco actuar, ahí se ejerce lo que se denomina una gobernanza criminal. Unas pueden ser las extorsiones, las vacunas, otras pueden ser el microtráfico. Añade que según sus investigaciones en el país existirían actualmente más de 60 santuarios y la capital no sería la excepción. Ciudades en donde no había santuarios ahora pues ya tienen este problema. La ciudad de Quito hoy tiene ya algunos santuarios claramente definidos. El Comité del Pueblo, de la Cima de la Libertad, Guamaní, Calderón, tiene santuarios ya estipulados. Dice que la presencia del Estado debería ser constante e incesante en estos territorios. Patrullajes de 24 horas, no patrullajes de cuarto de hora, 20 minutos, etc. Eso quiere decir que estamos verdaderamente ya retomando el control territorial. Informó Mauricio Sánchez. 6.21 en la mañana, gracias vecinos por estar con nosotros día lunes a ponerle ese ánimo necesario. Sabemos los lunes son largos y complicados. Vamos con la gente, nuestro equipo está en diferentes puntos de la ciudad, barrio Vencedores de Pichincha. Ahí solicitan arreglos de fuga de agua para ese punto. Contarnos, Priscila Cadena, buenos días. Adelante. Gracias, Robert, amigos, buenos días. Muy preocupados se encuentran nuestros vecinos. Estamos en el barrio de la Mena 2, de estudio al sur de la ciudad. Y es que hace tres meses se desperdicia el líquido vital. Miren ustedes, ahí se encuentra la fuga de agua. Al parecer, el daño es de una conexión domiciliaria. Sin embargo, los vecinos no han tenido respuesta por parte de las autoridades. La acumulación de agua está afectando más o menos a unas cinco viviendas. Y toda esta agua llega ya hasta la vía principal, la calle Veracruz. Mi vecino, muy buenos días. Usted con la planilla en mano, porque se ha incrementado también el precio, el costo. Sí, muy buenos días. Es nuestra preocupación. Que antes normalmente se pagaba 20 dólares, ahora se ha subido a 36 dólares. Entonces, debe ser debido a la fuga que hay. Uno ya se va a la empresa para que vengan a hacer los arreglos, pero igualmente no tenemos respuesta. Mi vecino, ustedes me decían que no es la primera vez que se registra aquí esta fuga de agua. ¿Qué es lo que ha pasado en las anteriores reparaciones? Igualmente vienen a hacer reparaciones, dejan a medias. Y me parece que debe ser por eso que a veces dura tres, seis meses y otra vez vuelve la fuga. Así es, vecino. Sobre todo la preocupación de la humedad en las viviendas. Mi señora, muy buenos días. Usted me decía, ya no podemos ni dormir porque nos da miedo la filtración de agua. ¿Cómo está afectando sobre todo a las estructuras? Sí, está bastante afectado tanto a un lado como al otro lado, porque ya es como un río prácticamente esta fuga de agua, que no nos hacen caso ninguna de las autoridades. Mi vecino, usted me decía que ya se acercó a la matriz de la empresa de agua potable, que se acercó a la administración zonal. ¿Qué les dicen desde ahí? Nos dicen que ya van inmediatamente, van a mandar a arreglar. Pero ya pasa esto dos meses que ya me fui primeramente acá al centro, al quicentro. Luego pasé a la Mariana de Jesús, pero no, no tenemos ningún resultado. Bien, vecino. Y sobre todo las molestias que causa el desperdicio de agua. Mi vecino, muy buenos días. Ustedes caminan en medio del agua con esta preocupación constante de noche y de día. Sobre todo el día de las noches, en las mañanas. Ustedes, es donde tampoco tienen presión de agua en sus viviendas. Así es, usted. Esa es la preocupación de nuestra vecindad, porque este líquido vital que es tan necesario para todos. Pero se ha acercado al EMAC, pero nadie ha hecho caso omiso. Porque dicen que ya viene tal semana, que viene tal día, que ya vengan al 911, para que tengan autorización para que vengan. Pero se ha ido uno personal mismo a las matrices del EMAC, pero nadie nos ha hecho caso omiso. Que llamamos por teléfono hasta que hemos pedido que acudiera al Canal 5 para que puedan percatarse de lo que está sucediendo. Y a ver si así nos hacen caso. Porque no solamente somos perjudicados, sino el servicio vital que es el agua que es de todo el pueblo. Pero jamás, siquiera han venido a decir, ya vengo tal día o no, jamás. Así es, mi vecino. Son ofrecimientos que les han dado largas a los moradores, el barrio La Mena 2. Y por eso hay que extender este llamado a las autoridades. Mi vecino, ¿qué decirles a las autoridades de la empresa de Agua Potal? Que pongan un poco más de atención a todos los barrios, porque igual se desperdicia el líquido vital y nos ayudan. Porque es una incomodidad tanto para nosotros y para los vecinos que nos está afectando. Así es, mi vecino. Muchísimas gracias. Es el pasaje OE9N y Veracruz. Estamos en el barrio de La Mena 2. Es para el sur de la ciudad. Miren ustedes, la cantidad de agua que se desperdicia producto de una fuga de agua hace tres meses. Llega incluso hasta la vía principal. Hay vías en mal estado y los vecinos preocupados también por las planillas de agua potable. Así que nosotros descendemos este llamado también a las autoridades y confiamos que nuestros vecinos tengan una pronta respuesta. Porque no se puede desperdiciar así el líquido vital. Con esta información, Robert, seguimos contigo. Buenos días. El problema, mi querida Pris, gracias. El problema radica básicamente en que les dicen a los vecinos ya les atendemos y eso no llega a más de tres, cuatro meses. Así que una más, señores de la empresa de agua potable. Se está yendo el agua tres meses y es un chorro bastante grande que incluso tiene húmedo las paredes de algunas casas de los vecinos. Así que trabajo de esta semana, mi querida Adri. Así es, mucho trabajo y por aquí también les tenemos más noticias para las autoridades de la empresa metropolitana de agua potable. Y es que los vecinos del sector de San José de Conocoto denuncian trabajos inconclusos tras la reparación de una fuga de agua en la calle Luis Hernández. Por ello solicitan al municipio la intervención urgente. Tras la reparación de una fuga de agua, los trabajos en la calle Luis Hernández quedaron inconclusos. La queja de los moradores es por la falta de celeridad y coordinación de las entidades municipales. Eso es lo malo, que arreglan lo que se va el agua y dejan todo así los adoquines, ¿sí? Un montículo de tierra y los adoquines sueltos en plena esquina impiden la circulación. Los vehículos que se dirigen hacia la avenida y la low tienen que invadir vía. Puede haber un accidente, el momento que ingresa pasa un vehículo, trata de pasar y puede ocurrir un accidente. El hecho de que esté en las calles, como están viendo ahí, pues son muy molestosos para los que tenemos que caminar o tenemos que conducir. Los vecinos aseguran que sus solicitudes no han sido atendidas, han pasado tres semanas de la última llamada y la vía sigue en malas condiciones. Dicen que están muy ocupados, no coordinan y después dicen que hay que reaccionar el agua, pero hay lo que no arreglan, lo que se va. Dicen que no es la primera vez que pasa esto en el sector ubicado al sur oriente de Quito. Las fugas de agua y obras a medias son parte de la problemática. Pero ya es normal, hacen trabajo y siempre lo dejan así. Temen que en cualquier momento se registre algún accidente. Esperan que la respuesta sea oportuna por parte del municipio. Deberían hacerlo siempre, mantener las calles muy bien. Que por favor se preocupe de terminar lo que empieza. Informó Priscila Cadena. Por iniciativa de los vecinos de la lucha de los pobres de alta se mantiene una lavandería comunitaria. Son décadas que el líquido vital proviene de un ojo de agua y esto contribuye para dejar limpia la ropa de la gente y de la buena vecindad. ¿De qué se trata? Le contamos. Llegamos hasta la lavandería comunitaria de la lucha de los pobres de la mano de una moradora que buscaba dejar limpia su ropa. Buenos días, buenos días. Aunque el camino era bastante malo, el recibimiento mostró la calidez y amabilidad de la gente humilde. Yo desde que vine, viene en el 85 acá. Desde ahí yo he ladado aquí la ropa. El agua natural viene ya del toso de ahí adentro. Como Rosario, con las décadas fueron más y más mujeres y hombres que buscaron en el agua pura que les regaló la montaña, compartir y ayudarse con la lavandería. Cuando uno quiere cambiarse de ropa y no hay ropa limpia, pues ¿qué más toca? Toca venir a uno también a ayudarle a lavar. Oiga, ¿y cuántas prendas se lava usted? Yo bastantes. A veces lavo tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas. Todo lo que usted mira ha sido levantado, construido, edificado por la gente del barrio. Son justamente ellos quienes mantienen viva la tradición del lavar en compañía de sus más cercanos seres queridos. Divertido porque usted conversa, conversa y ni siente lo que ella termina de lavar. ¿Y cuántas horas uno podría pasarse aquí en la piedra? Dependiendo, dependiendo la ropa. Porque aquí usted lava rápido, coge y echa bastante agua y se va a lavar rápido el jabón o el detergente, lo que sea que utilice. Situaciones así son difíciles de ver en la ciudad. Más aquí nomás, dentro del distrito metropolitano de Quito, todavía se conserva esa magia de lo natural. Me gusta la gente simple. La gente de casa pobre. Mi corazón millonario. De ahí que en nuestra próxima entrega, los vecinos plantearán algunas de las acciones que las autoridades pueden ejecutar de manera rápida y sencilla para brindarles a estas personas una mejor calidad de vida. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Informó Javier Rosero. Una actividad que contribuye sin duda alguna a la buena vecindad y que se mantiene a lo largo de los años. Ahora vamos con más noticias y les contamos que durante toda la semana los fuertes vientos provocaron en Quito al menos 30 afectaciones materiales. Problemas en el sistema eléctrico y también vuelos cancelados o con retraso fue lo que se presentó. 23 árboles caídos y 7 techos de ternit desprendidos es el saldo que dejaron los fuertes vientos en la capital esta semana. Según lo reportó la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, el Instituto Nacional de Meteorología, INAMI, explicó el por qué se producen estas ráfagas de viento. Los últimos días hemos tenido condiciones de la época seca, viento fuerte, masas de aire secas y bastante temperatura. Es por lo cual nosotros habíamos emitido la alerta número 35 que está vigente hasta el día sábado, 22 en horas de la noche, porque los vientos obviamente ya tenderían a disminuir a partir del día domingo y los próximos días de la semana. Los vientos también causaron daños en el cableado eléctrico, provocando desconexiones y la paralización del servicio. Las más afectadas hemos tenido en todo el callejón interandino, distintas localidades sobre los 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de la advertencia que emitimos, nosotros habíamos establecido las localidades que están en media y alta montaña, por lo general sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que iban a ser las más afectadas. Los impactos que hemos tenido, caída de árboles, desprendimiento de techos, de postes, daños en los cableados, de la transmisión eléctrica y también de comunicaciones, y además también daños en cultivos. En el aeropuerto de Quito, muchos pasajeros reportaron turbulencia al momento en que los aviones en los que se transportaban despegaron, razón por la que existieron retrasos, demoras o cancelaciones de vuelos. Ahora, ¿qué pasará con las altas temperaturas y la radiación? Estamos esperando que baje un poco la radiación en la región costa, sin embargo, se mantendría todavía en la región interandina, en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja. Recuerde tomar en cuenta la situación climática que se vive y no olvidar de colocarse el protector solar antes de salir. Informó Valeria Navarro. Y en la parroquia Pílalo, provincia de Cotopaxi, los fuertes vientos registrados en los últimos días afectaron a 22 viviendas, 12 de ellas perdieron por completo sus techos de zinc y sus dueños han colocado cubiertas improvisadas. Los fuertes vientos también afectaron los cultivos. Le contamos. Los fuertes vientos pronosticados a causa del fenómeno del niño empiezan a provocar daños en los cantones de Panguas, Sitchos y Pujilí. En este último, 22 viviendas en la parroquia de Pílalo se vieron afectados. Tenemos graves afectaciones en las cubiertas de las casas, igual en la producción de la mora. Esperemos de que ya cuando se tranquilice un poco el viento no vuelva con esa fuerza nuevamente. Tenemos igual afectación en la vivienda de la iglesia evangélica. También tenemos la afectación en el convento de la iglesia católica. Los fuertes vientos arrancaron las cubiertas de zinc con sus estructuras. Los propietarios temen que los vientos sigan afectando las cubiertas improvisadas. El viento se ha acabado todito en las casitas. Está así. Me parece que va a llover hoy día y va a acabar el todito. Las cositas que como tengo, parece que va a mojar. Mismo estoy con duda, tengo porque está mucha piedra. Tengo miedo. Ahí hace mismo el huracán venó. Tres piedras le cayó. El baño se ha acabado. El GAT parroquial de Pílalo se ha declarado en emergencia para ayudar a las familias afectadas. Nosotros nos declaramos ya desde el día de ayer prácticamente en emergencia. Vamos a seguir los procedimientos de ley para liberar ciertos recursos que tiene la Junta Parroquial. Son escasos, pero lo vamos a liberar para ayudar a los damnificados, especialmente en las cubiertas, que es donde más pérdida tenemos nosotros, en los techos de zinc de las casas. Los vientos afectaron varias hectáreas de cultivo de mora y el cuerpo de bomberos de Pujilí apoyó a la recuperación de varios techos, informó Natalí Guerrero. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más noticias y les contamos que sicarios asesinaron con un fusil al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Dos personas fueron víctimas colaterales. Una murió y otra resultó herida. La policía recuperó un fusil, municiones y hasta una granada. Mientras nos ven trabajando. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado en un ataque armado registrado durante un recorrido previo al inicio de varias obras en Manta, provincia de Manaví. El alcalde aquí que lo mataron, ahí. Y a una chica también. Hay dos personas. Dos personas y otra fue herida, pero aquí en el hombro. Un carro, un carro, doble cabina negra. Una sola persona bajó y dicen y lo disparó ahí. El hecho ocurrió la tarde de este domingo 23 de julio en el barrio 15 de septiembre, donde también falleció como víctima colateral la deportista Ariana Estefanía Chancay, de 29 años de edad. Una chica que estaba ahí. Yo creo que es... No, de aquí en el barrio, sí. Un policía que era parte de la seguridad del burgo maestro repelió el ataque hiriendo a uno de los sicarios que estrelló un kilómetro de la escena, el vehículo robado en el que huían. Allí encontraron una granada que fue desactivada con una detonación controlada. De la unidad del GUIR, que son especialistas en este asunto de que se fue encontrado una granada en el vehículo que ustedes pueden observar en este lugar y se acaba de cumplir con ese procedimiento. El detenido implicado en este ataque violento es de nacionalidad venezolana. Está en una casa de salud donde permanece estable. Durante la búsqueda de los otros cómplices, la policía encontró un fusil, municiones y otras evidencias. Conocemos que han participado otras personas del número y que exacto no lo sabemos, pero de lo que han manifestado los moradores del sector aparentemente serían entre tres o cuatro. Además confirmaron que en Manaví el alcalde Agustín Intriago y el alcalde de Puerto Viejo son las únicas autoridades electas que en este periodo tenían seguridad policial. ¿Se llama la señora alcalde? Bueno, pues es la razón por la que tenía seguridad, pues sabemos que existían las denuncias de la respectiva fiscalía. Al cerrar la jornada, el cadáver de una persona fue hallada en Manta en una vía de tercer orden. En sí vivienda, eso estamos recabando informe. Al momento no le podría indicar si vinculación porque están recabando información. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y sin duda lamentable lo sucedido en Manta y tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, se ha levantado una capilla ardiente. Esto en los exteriores del municipio de la ciudad. Vamos ahora con Charlie Pisa. Él se encuentra directamente allá en ese punto. Charlie, buenos días. Adelante. Buenos días, compañeros. Así es, estamos en el exterior del municipio de Manta donde en las próximas horas se levantará una capilla ardiente aquí en la puerta de ingreso. Es el gobierno descentralizado del municipio de Manta. Aquí donde laboraba el alcalde Agustín Intriago es el sitio donde ya han colocado algunos elementos de lo que será el velatorio en el exterior de este edificio. Y es hasta aquí donde se espera que una caravana motorizada avance desde el Camposanto Jardines del Edén donde se encuentra el féretro a esta hora y luego sea trasladado hasta aquí, hasta este sitio donde se esperan lleguen cientos de ciudadanos, funcionarios municipales, amigos, familiares y quienes consideraban al alcalde Agustín Intriago quien lamentablemente fue asesinado a la tarde de ayer por sujetos que aparecieron en una camioneta encontraron, luego que se estrelló aquel vehículo encontraron un fusil, encontraron una granada también unos chalecos y esa es la información que ha dado la Policía Nacional en rueda de prensa de una persona que está herida del enfrentamiento a balas que hubo con la seguridad del alcalde cuando hacía un recorrido de obra y fue interceptado por sicarios que aparecieron en una camioneta en aquel lugar mientras que también hay una víctima colateral una deportista, una joven que se encontraba saludando al alcalde y en ese instante aparecieron los sicarios abrieron fuego y ella también según fuentes oficiales perdió la vida mientras tanto aquí en Manta existe consternación, preocupación y hay un sinsabor los ciudadanos esperan velar hoy a su alcalde al Borgo Maestre al primer personero municipal a quien estimaban mucho lo veían en las calles recorriendo obras anunciando obras también saludando a las diferentes personas y funcionarios cuando realizaba cualquier tipo de trabajo porque era una persona muy allegada conocida y estimada aquí en este cantón portuario de la provincia de Manaví en Manta donde se espera que a las 14 horas luego de dos velatorios porque luego será el féretro trasladado a San Coliseo donde van a llegar muchas personas también se espera que llegue prensa nacional e internacional por este hecho que no solo ha marcado la jornada violenta en el país sino que también ha tenido réplicas a nivel internacional y se espera que a las 14 horas se realice una caravana para ya lo que será el sepelio del alcalde Auxin Intriago y todo eso nosotros les estaremos informando también por la señal de TBC adelante compañeros gracias Charlie lamentable lo sucedió allá en Manta ratificamos la violencia que se vive en luta nuevamente esta vez a un político joven que estaba realizando muy buen trabajo allá en la ciudad de Manta así es Roberto triste y lamentable lo que vive en Manta y en realidad el país y es que la violencia no para también en las cárceles del Ecuador una nueva balacera se registró en la penitenciaría del litoral dejando como saldo 6 internos muertos y 11 heridos las detonaciones fueron escuchadas durante la madrugada de este domingo por los habitantes de las distintas urbanizaciones aledañas a la penitenciaría del litoral pero la tarde del sábado empezó la balacera en el centro carcelario según versiones de los internos que mantenían comunicación con sus familiares el enfrentamiento armado se dio entre los reclusos de los pabellones 5, 7, 8 y 9 y la nueva alerta de incidentes en el recinto carcelario de la vía Daule se reactivó al día siguiente ante la desesperación de los familiares que pedían información ay Diosito por Dios tú eres bueno papá tú eres bueno Señor tú eres bueno de las 3 de la mañana ha habido balaceras y ha habido bombas y de la 1 de la noche hablamos y ya no contestan los mensajes ni nada tengo dos hijos aquí y no sé nada también tengo las 7 de la mañana no dan información para nada estamos muchas madres aquí angustiadas que se pongan también en lugar de nosotros me mandaron un video que está herido hasta que se muere si ellos mismos entran aquí las armas y todo están más armados que la policía y los militares hasta cuando esta corrupción aquí a uno le arrevechan hasta las c*** no van a entrar a que esta c*** tras los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada registrados el fin de semana en el centro de privación de libertad Guayas número 1 el servicio nacional de atención integral a personas privadas de la libertad informó en un comunicado que hubo 6 reos muertos y 11 heridos y que los internos se acogieron a huelgas de hambre en los centros de privación de libertad de Inbabura Chimborazo Cotopaxi Tunguragua Azuay Cañar El Oro Guayas Napo y el centro de privación provisional de Pichincha además un policía resultó herido por un disparo en el hombro izquierdo el SNAI indicó que se activaron protocolos de seguridad en todos los centros de privación a escala nacional ante estos hechos violentos la fiscalía inició de oficio una investigación la penitenciaría del litoral ha sido escenario de algunas de las masacres más grandes registradas en las cárceles del país desde el 2020 en las que han fallecido más de 450 presos producto de enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de los centros de reclusión informó Roselena Vascones y 23 policías y 24 guías penitenciarios fueron retenidos en los filtros dos y tres de estos del centro de prevención de libertad Cotopaxi los internos tomaron esta medida de hecho en solidaridad con los acondecimientos registrados en la cárcel del litoral en horas de la tarde esto el pasado domingo 23 uniformados fueron liberados en tanto continúan los diálogos para rescatar a guías penitenciarios las visitas están suspendidas mediante un comunicado a las 11 de la mañana un grupo de policías y agentes penitenciarios fueron retenidos al interior de los filtros y pabellones del CPL Cotopaxi un grupo táctico de la policía nacional llegó al lugar se produjo un pequeño alteración en el orden público inmediatamente actuó policía nacional eran 23 policías pero repito los policías ya se encuentran totalmente ya se encuentran aquí con nosotros guías penitenciarios son 24 que les repito el director del centro de realización social ya está tomando contacto con ellos pero en forma pacífica para que no vaya a existir ningún tipo de alteración del orden público las personas que llegaron al centro carcelario para las visitas tuvieron que ser evacuadas cuando se encontraban en uno de los filtros para el registro de su ingreso nosotros estábamos para la segunda entrada de visitas allá los guías nos dijeron que teníamos que estar precavidos y alertados porque iba a haber algo entonces ya pues nosotros estábamos alerta cuando ya nos pusieron datos y todo ya eso ya comenzó a detonar así como que explosivos y ahí ya salieron los guías todos corrían 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 y ya dijeron que salgamos todos corran corran salgan salgan 300 300 miembros de la policía nacional se desplegaron para controlar la alteración del orden al interior del centro carcelario donde los privados de libertad tomaron una medida de hecho un enfrentamiento y más que todo un tipo de huelga de hambre que querían ellos organizarse a consecuencia presumimos nosotros que es a consecuencia de unos enfrentamientos que hubo en la cárcel de Guayaquil según la SNAI en otros centros carcelarios del país se registraron inconvenientes donde los privados de libertad demostraron sus desacuerdos tuvimos un poco de alteración del orden en cárceles como en el caso del Turi también en Azogues acá en el Inca pero le repito no era un enfrentamiento entre grupos delictivos sino más bien eran como respaldo tal vez al enfrentamiento que hubo en la penitenciaría las visitas de los familiares a los PPL se encuentran suspendidas informó Natalí Guerrero el pasado fin de semana se reportó la muerte de dos personas privadas de la libertad en la cárcel de la ciudad de Ibarra autoridades informaron que los fallecidos fueron encontrados en sus celdas con signos de violencia por ahora se desconocen los motivos de este ataque mismo que se encuentra bajo investigación por parte de la policía y también de las autoridades del SNAI de las autoridades que no podía la fuerza de las autoridades